un saludo y yo creo que buenas tardes a los que se están adjuntando he leído yo algunos de sus de sus textos hemos tenido un problema con la plataforma no voy a pedirle a la técnico no sé si está jazmín para que nos apertura más un poco de tiempo hasta el miércoles yo creo no para los que han enviado no han podido enviar por algunas dificultades que han tenido en la plataforma o de manera técnica de acuerdo a sus computadoras tal vez o su red se va a aperturar un poco hasta el miércoles se le voy a pedir a la licenciada jazmín que está también en el grupo para que pueda aperturar esa parte en la parte técnica junto con el licenciado randy no para que puedan un poco mandar los que han tenido alguna dificultad para enviar a sus trabajos sin embargo yo he ido revisando algunos me debe faltar de algunos otros me ha hecho variar un poco el hecho de que hayan enviado todos del grupo solamente tenía que enviar uno no me ha hecho enviar me ha hecho fallar un poco eso no pero de todas maneras yo he visto que hay un buen trabajo y creo que las lecturas en les han gustado no ha habido un una aprehensión de las lecturas que me parece a mí me parece muy bien no sería bueno que los demás textos de los que no han trabajado también los lean no eso ya se los dejo de manera personal o sea nos toca un poco leer esos aspectos no la docencia no puede ya exigir eso sino el mínimo que les exige es tres textos a donde hemos llegado no pero más allá de eso yo recomendaría que lean si pueden adquirir o descargar alguno de estos textos que también están libres en internet lean el entero de los textos la la totalidad de los textos no o sea de manera de cabo a rabo como decimos no eso les va a permitir tener una panacea grande de lo que es las narrativas transmedia y y todavía tienen otra otra asignatura como este otro módulo como este de narrativas transmediales que van a profundizar con otro docente no lo que nosotros lo que estamos intentando hacer es apenas una introducción a esto no entonces ustedes profundizarán un poco más y a medida que si alguien se decide pues profundizarán de manera más alta en cuanto a su trabajo de investigación creo que es un buen semblante este el que hemos llevado les va a permitir a ustedes anticipar algunas cosas ya que todo si voy a aventurarme a decir eso no todo está construido a partir de narrativas transmedia o transmedia no principalmente narrativas escuchaba nomás esto de ustedes deben estar también al día en nuestro contexto no las noticias sobre sobre la aprobación de esta ley que ahora lo han retirado que que no lo han retirado del todo que tiene que abrogar parece que son narrativas construidas también no que tienen determinados objetivos no para minimizar algunas cosas y para maximizar otras parece que sí esto les va a permitir un poco determinar estas cosas no cuando se han construido bien las narrativas cuál es el argumento que tienen estas no a todo nivel no solamente en el contexto político sino a todo nivel no hay aspectos institucionales que se replican por narrativas nosotros elaboramos narrativas al alurdir una mentira al elaborar un plan o para no mentir decir la verdad también se hace un tipo de narrativas no por eso no en vano se dice que el homo ahora ya no es tan sapiens no más sino también son homo fabulatos no o sea elaboramos fábulas no y bartes va a decir de que no pues elaboramos mitos no y los los medios elaboran mitos no no tanto los medios ahora si no parece que las redes dentro de las redes las distintas aplicaciones están creando distintos tipos de narrativa distintos tipos de narrativa no ahora nosotros nos toca construir en nuestro en lo que nos compete a nosotros qué tipo de narrativa construimos y para qué con qué fines no principalmente se están manejando con fines económicos las narrativas no no he visto narrativas con fines formativos no más bien desinformativos y ustedes han visto la mayoría han hecho el trabajo sobre por qué las fake news nos joden la vida no y he visto que hay un trabajo estamos en eso y creo que en todos los países algunos más otros menos creo que nos nos desinformamos por este medio no y por los distintos medios no entre nosotros también hay alguien que está queriendo hacer una tesis sobre cuál el tipo de fuente que ha utilizado página 7 por ejemplo no y de repente parece que ha utilizado también más fake news no y me parece bien porque hay una persona que estaba trabajando al interior de página 7 no me parece muy bien yo le he dicho aventurarse a esto sí el momento parece que no es no barte siempre decía al hacer una investigación o un análisis conviene que la cosa pase no después de unos cinco años diez años el análisis se hace mejor de una cosa pasada no entonces tal vez esperar no lo que archondo también en un momento hacía sobre su texto incestos y blindajes no a propósito del contexto político de ese tiempo de cómo los medios no más estaban siendo alineados por una tendencia política no por el gobierno de turno en realidad no entonces más o menos eso solamente que ahora las redes sociales no las redes sociales y las y toda la información que estas conllevan falsas verdaderas confluyen en distintos tipos de narrativas que que nos hacen variar pues no porque hay distintos tópicos por los cuales nos informamos pero más allá de eso yo estoy un poco satisfecho por lo que he leído ahí nomás les creo que ha habido un agrado de las lecturas y creo que le hemos apuntado bien a ustedes les tocará leer a profundidad más estos aspectos no que le sean pertinentes a cada uno de nosotros no por otro lado yo estoy un poco como que utilizado venían a la casa algunos y creo que están pensando trabajar ya seriamente en su test y a mí me complace la verdad no que estemos en un quinto módulo y hay gente que ya está queriendo trabajar en el test me parece muy bien no en lo que yo pueda también colaborar y he colaborado alguna vez algún otro colega llamaba en la noche también hemos colaborado para para poder disipar algunas dudas que tiene con fines también operativos de investigación o de acceso laboral porque estas cosas también es donde trabajamos nosotros donde se está trabajando y me parece muy bien y la docencia también ha apuntado a eso a empujar un poco esto y en qué medida podemos disipar y asesorar aspectos y detalles ligados a la imagen pública no de las personas las narrativas transmediales también están embuidas de eso también no hay políticos también que necesitan nomás pues una orientación no en qué medida las narrativas la transmedialidad es que les es importante a ellos sin embargo no se está trabajando no yo por lo menos veo que el manejo del instagram en algunos políticos no está muy bien utilizado no no está muy bien utilizado parece que van a necesitar de ustedes no ustedes están haciendo esto tendrán que trabajar más ese aspecto y en qué medida se puede hacer una narrativa y una imagen política no solamente de políticos sino a todo nivel también de de personalidades de empresas gerentes administradores directores que puedan conllevar a tener una imagen institucional una imagen personal no un asesoramiento de imagen pues donde la empresa se posesiona la institución se posesiona no creo que esa es la lógica y los las lecturas que han tenido ustedes les va a llevar no no simplemente eso sino a otros aspectos más que les permitan ustedes reacomodar algunas cosas que les sean útiles a eso algunos no han hecho el canva han hecho un afiche de algunos un afiche a manera de 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 meme creo que he visto uno de evo morales creo que he visto alguno no cuando el canva es un poco más para hacer el resumen no del tema claro por la fiesta me que han planteado me parece bien no les ha molestado y el título hace me parece muy bien no aún así se les ha dado una calificación que me parece pertinente no pero la lógica un poco de del trabajo del canva y de la fiche era un poco que se traten a manera de resumen y como de un pantallazo podemos ver de qué trata la lectura eso apuntaba no y alguna que otra persona ha hecho un ensayo en torno a las lecturas creo no cuando la lógica era resumir el un texto de los cinco que se ha dado y y darle tal vez un matiz propio no del grupo y hacer un resumen de eso no la lógica siempre es que lean no es así siempre la lógica no y nosotros saber que ustedes han leído esa es esa es la lógica nosotros probar ustedes tienen que probarme que han leído y que han entendido no además esa es un poco la lógica no solamente nosotros hemos orientado solamente en cuanto a las lecturas pero después me parece bien hay algunos detalles que todavía del anterior modo no hemos calificado vamos a calificar se va a abrir eso no se preocupen la intención de la docencia no es ir a reprobar a nadie pero tampoco al que no ha asistido darle no entonces de eso no es de ese detalle no se preocupen hay más problema me parece más problema técnico que cualquier otra cosa no pero después creo que ha habido un asimilamiento mínimo porque han leído y eso solamente ustedes lo van a poder comprobar de mi parte suena ya casi a despedida no a evaluación y yo terminaré con esta parte la tercera parte un poco que habíamos planteado en el plan acerca de todo lo que es el consumidor de las narrativas transmediales entonces yo exponderé esta parte más que son unas pocas diapositivas y con eso estaríamos cerrando nuestro nuestro módulo ya que hoy día es la última clase no lo que vamos a ver no se espera que entre en todo ciertamente que la maestría tiene un tinte más virtual no y creo que hemos cumplido con eso aunque en algunas cosas estamos aquí por la casa yo feliz de recibir a la gente durante un año y un poco más no estamos encerrados también y a ver es poder compartir también nos 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 hace humanos pues no es estar siempre con alguien ahí hablando no y si acaso hay alguien quiere visitar también estamos por aquí nomás también nosotros no tienen el celular y estaremos disipando algunas dudas también pues si acaso los hubiera vale entonces voy a compartir pantalla y nos vamos a ir a un poco a ver las últimas diapositivas si acaso no hay alguna pregunta una consulta más administrativa creo que varios compañeros todavía no tenemos nota del trabajo del perfil de tesis del anterior módulo si yo he aperturado algunas cosas y todavía algunos algunos debe ser no son muchos es probable que no los haya revisado porque como es perfil hay que leerlo pero no se preocupen esta semana hasta el miércoles sí o sí en los dos módulos estarán todos con sus observaciones no si es que no tienen nota generalmente yo pongo una observación si es que no tienen nota pero si no tienen en nota ni observación ni observación entonces ahí sí tenemos que comunicarse puede ser un error de plataforma pero no creo ya hasta el miércoles yo tendré sus notas ya casi de todos no de todos los dos módulos hemos tenido hemos tenido que todavía posponer en algunas cosas no y había algunos errores más de plataforma o de red de las personas no pero después no se preocupe ya no se preocupe algunos me han estado escribiendo por el escribiendo por el inbox y lo propio no hasta el miércoles se van a aperturar algunas cosas y después yo cerraré no y yo espero que hasta ahí ustedes no tengan conflicto de mandar algún documento que ustedes tuviesen pendiente vale listo si no hubiese otra pre consulta más entonces estaríamos arrancando bien el consumo de las narrativas transmediales o de las narrativas transmedia o de las narrativas mediales no que es nuestro módulo que estamos llevando en esta en esta parte de nuestra exposición vamos a ver cómo es el consumo no y y ahora se ha planteado otro nuevo término cómo es el prosumidor el que consume y produce a la vez no vamos a empezar primero viendo el consumo a la usanza como la entendíamos nosotros no pero no en el sentido de que ahora puedes ir y adquirirlo de manera directa no sino ahora las narrativas mediales han intentado llevar a otro a otro rumbo esto no o sea fíjense el consumidor ha empezado a consumir de una manera distinta también no este autor clay johnson o clay johnson va a decir que nosotros y esto el 2009 más o menos 2010 más o menos 2011 va a decir que nosotros pasamos unas 11 horas al día consumiendo información si es que no más ahora este este texto que tiene escrito este clay johnson más o menos es del de la primera década de este nuevo milenio no entonces entonces la investigación que hace se ve y se consumían 11 horas no más o menos al día de información no entonces él decía cosemos el riesgo un poco no cosemos el riesgo de sufrir infoxicación mórbida no enfermedad producida por la ingesta desmedida de textos videos canciones y títulos o sea es increíble ahora peor no en ese entonces todavía el tiktok no estaban tan no el instagram ahora se han abierto más aplicaciones que nos han llamado a consumir más no este último si ustedes se acuerdan con la caída de las redes del whatsapp del facebook no con la caída salió un informe en eeuu de una de las senadoras que obviamente se ha espaldado una investigación y habría que conseguir esa investigación donde sugieren a facebook que no miren los estudiantes o de los jóvenes no porque está provocándoles algo está deteriorando algo en esas personas no habría que leer el informe cuál es su fundamento no cuál es el argumento que está planteando pero parece que nosotros estamos consumiendo un poco más no algunos menos pero creo que el tiktok y esas cosas consumimos más no tanto por las horas sino parece que por el contenido consumimos ahora un montón de cosas consumimos no y a partir de eso escolar y va a empezar a decir que los medios más vistos van a cambiar un poco van a cambiar si bien estaban en primer orden la televisión y el radio no fíjense la televisión va a seguir manteniendo si es que no ha subido en la pandemia no es cierto con las operadoras del cable especialmente no porque queríamos información no solamente de aquí sino también internacional a un segundo lugar ha pasado el ordenador no y podemos decir a colación del ordenador el móvil no el móvil ha sido clave en este caso no y en un tercer lugar estaría la radio y posteriormente la prensa la prensa creo que ha sido uno de los peores perdedores no sé cómo se estarán reactivando aquí nuestro medio no pero parece que la cantidad de jóvenes que tenemos no se están informando por medios digamos en línea a partir que tienen digamos los periódicos no no se están informando si se informan es por algo que les llega en el face no a partir de eso se están informando y seguro a ustedes les tocará sacar estos este tipo de rankings por ejemplo qué está pasando en Bolivia y sin ir más allá en Bolivia tal vez qué está pasando en la paz en el alto qué nivel de consumo tenemos de medios y qué medios estamos están consumiendo no y si hay interacción en esos en esos medios yo generalmente escucho alguna que otras radios escucho entre entre fides entre panamericana herbol un poquito radio compañera otro ratito muy poco no hasta esos medios le digo no es principalmente por la mañana no y este último escuché decir en fides creo al compañero espinoza mario espinoza creo que creo que le creo que le hostigaban por 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 las respuestas que emitían o sea por las ya muchas gracias entonces decía a la hora de que se emitía el programa este que me que conduce mario espinoza decía me llegan mensajes que esta vez le han afectado no siempre decía no no nos afectan a nosotros parece que los mensajes que manda la gente le han afectado no porque era ya mucho no decían si para esto si para nosotros no yo no voy a entrar a ese debate pero parece que nos afectan los mensajes que nos llegan no a los medios están emitiendo algo y hay gente que va y rebota las cosas no o sea dice su verdad equivocada no equivocada con con un parecer con nuestro parecer lo dice y ha afectado al conductor en este caso no lo que se decía no eso hay que dejarlo hay que anular esa parte no y ya estaba muy fuerte no en los otros medios parece que también relativamente no muy poco y tal vez tal vez habría que cuidar no más el equilibrio no tal vez ese es un pero el consumidor parece que se está volviendo también prosumidor porque está produciendo algunas cosas no y produce también la respuesta no lo que nosotros siempre hemos buscado en los medios no ese feedback avancemos un poco más este señor según bauman no va a escribir y hace mucho tiempo sobre las audiencias líquidas y va a decir que las audiencias líquidas eran aquel tipo de masa de consumidores que solían estar frente al televisor mirando todos el mismo programa a la misma hora o al mismo tiempo no entonces fíjense cómo esto no ha dejado de ser en algún sentido no el consumidor sigue viendo la televisión no seguimos siendo grandes consumidores pero esta vez ya no todos ya no todos estamos sentados en la sala digamos mirando un solo programa sino ahora tenemos distintas variedades de programas en una variedad de de dispositivos no o sea las audiencias líquidas han pasado a ese aspecto no ya no nos sentamos en torno al televisor ahora nos no está cada uno por su lado va y agarra uno el móvil otro el agarra el tablet otro agarra el ordenador la computadora otra en la televisión no y alguno estará en su en su playstation no es cierto que es otro dispositivo también igual pero a manera distinta no están compartiendo pero el consumo sigue siendo grande no quizás más no quizás más no ahora ya no ven lo que el papá ve digamos a la hora de las noticias sino el joven la joven se va a a informar por el face o va a ir a chatear hablar a sus cosas no hay montón de cosas no dicen que los jóvenes son el futuro el presente parece que nada no es recientemente leído una tesis que va a defender en estos días y esta tesis versa precisamente sobre en qué medida los jóvenes aportan al desarrollo de sus barrios de sus zonas de sus distritos es que las personas mayores no les dejan no es que ellos no quieran no les dejan no y los mayores diciendo a qué les han metido en su celular no atienen las reuniones y demás cosas entonces parece que nomás hemos sido estamos siendo más consumidos estos jóvenes detallan esta investigación de que los jóvenes están más ligados a hacer cosas que les divierte no empezando en el deporte terminando en ser youtubers o tiktokers no y alguno que otro va a la iglesia procesos de educación no y alguno que otro está en la parte dirigencial digamos pero muy poco no nos hemos convertido nomás grandes consumidores de una audiencia líquida como dice bauman no estamos ya no estamos frente al televisor sino estamos frente a variedad de tipos de dispositivos y una sin infinidad de horas de las que tú veas conveniente a veces nosotros estamos en distintas horas hasta hacernos caer el celular en la cara a veces no es cierto en la cama ese es el tipo de audiencia del consumidor ahora avancemos cuál la importancia cuál es la importancia un poco de las narrativas transmedia Scolari va a decir de que se ha pasado de la media centred o de aquello que está centrado en los medios a la narrativa centred o está centrado a las narrativas se ha pasado eso antes estábamos colgados de lo que es el medio como tal no ahora son las narrativas como tal no y ustedes se darán cuenta ahora hay infinidad de canales ahora están saliendo más en línea y que tú tienes que comprar el primero que salió fue netflix creo que anticipó incluso le anticipó a la pandemia netflix no porque netflix ya vendía antes de la pandemia y en la pandemia muy bien ahora tiene fans asegurados podríamos decir lo que están sacando los demás principalmente los medios del cable paramount star channel disney channel están sacando ya aplicaciones donde tú pagas 15 pesos 20 pesos al mes entonces y tienes una infinidad de películas de series que tiene la productora esta y puedes tener acceso a eso lo que pasa con netflix no netflix por 15 pesos creo que eso 20 pesos y tienes un acceso ilimitado pues no solamente que tienes que verlo teniendo internet no tienes que tener wifi en casa y eso te permite ver toda la infinidad de películas o información o series no lo que tenga lo que produzca netflix la saca solamente que hay un costo porque tienes que pagar creo que a eso se está llevando el nuevo consumo no incluso las películas yo creo ahora he he visto creo que está lo último el último estreno es creo de marvel es venom no venom 2 carnes algo así no pero ya está en pelis plus por ejemplo de manera libre no es cierto yo ayer no más veía a ver entrar en pelis plus que es una aplicación que está en el internet tú entras por google y sale la película y puedes ver la película no entonces se están cobrando a partir de eso ya no voy yo al cine pero tengo acceso casi casi al tiempo en que se estrena la película o una determinada serie ahora si no has visto alguna que ha pasado pues entras a estos aspectos y recibes este pelis plus al menos es de manera libre y entras todo tipo de series y si son de películas antiguas hasta las muy nuevas están ahí colgadas no algunas que son muy este muy buenas las algunas las limita pero las otras pelis plus que hay una variedad unos cuatro creo que son las aplicaciones o seis alguna de ellas vas a abrir y tiene distintos servidores entonces fíjense no lo que nos está interesando ahora es la narrativa no de qué estar hablando pues ahora carnage no ve y qué tiene que ver carnage con beno seguro que no ya estamos anticipando y ahorita vamos a ver eso no en cuanto a los cierres del prosumidor no o sea no solamente ve la película ahora sino propone algunas cosas no y no solamente en las películas sino esto va lo que le contaba ahorita de los medios no es de radio fides ya propone alguna cosa no le está moviendo al conductor al que está conduciendo el programa le ha movido el piso y no 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 va a pasar algún algún entrevistado que se salga del programa no y yo creo que ya está más cerca eso no se va a ver también eso no que ya no van a ir a tener tipo de programas escuchar a las audiencias ofrecerles diferentes tipos de contenido y espacios de intercambio son las importancias que tiene las narrativas transmedia no o sea que están diciendo las audiencias y en qué medida tengo que cambiar yo mi posición no hay que ofrecerles diferentes tipos de contenido y espacios de intercambio sí no y lo que pasó con lo que les contaba de Iron Man no o sea la era de Ultron el Ultron no era tan malo no no parecía tan cara de malos el robot no que tenía que cobraba vida podríamos decir entre comillas porque asume un tipo de inteligencia artificial y decían los no que no su cara no parece tan malo que trata y como no no asusta en nada sino entonces tenía que construir otra vez la cara de Ultron fíjense ese escuchar a las audiencias el prosumidor no fíjense cómo el prosumidor va a ser cuando va a mirar la película la serie o determinada noticia va a intentar cambiar el final de algunas de alguna nosotros diríamos narrativa no de alguna narrativa y esas narrativas se dan a partir incluso de las noticias yo escucho una noticia y construyo una narrativa yo como audiencia y le intento dar un final no ha sido esto ha sido este otro por este lado ha ido por este otro lado ha ido no así se está así no va a ser no mentira era esa cosa no y de repente los medios también tejen un tipo de narrativa que nosotros asumimos y muchas veces repetimos no cuando se estrenó el Guasón yo recuerdo que en clases a mis asistentes les decía a ver qué me hace un análisis del Guasón y me repetían lo que en el internet estaba escrito o lo que los medios decían no hay también eso pero algún otro decía a mí no me gustaba no lo he visto muy flamélico muy tal cosa muy loco muy tal esas son ya más interpretaciones nuestras no entonces el prosumidor de narrativas transmediales va a apuntar algo no no va a dudar en cambiar el final de algunas series o sacarle un chiste como como comúnmente decimos no en la película lost por ejemplo más bien en la serie lost no yo os recomiendo que vean si no la han visto no es una serie que a partir de un accidente se dio no esta serie y el resultado es uno no sabe dónde está el malo quién es el malo quiénes son los malos y no sabe dónde están no recuerdo que me hicieron una entrevista y me dijeron y cómo calcula el final me decían y yo les dije parece que están muertos todos y están en el cielo me dicen no sé no sé si es el cielo pero parece que están muertos me recuerda una película no purgatorio de hace mucho tiempo parece que se es no un purgatorio entonces las narrativas transmediales se tejen en torno a estos no y anticipamos esa es la esa es la lectura que tenemos que hacer nosotros para que anticipes algunas cosas no el presumidor también va a inventar digamos la parte 2 de titánicos de cómo se puede tejer a seguro que le van a hacer o o ir al futuro o ir al pasado no generalmente la tejida es cuando dijeron que iba a salir guerra mundial z la película está guerra mundial z 2 decían entonces a dónde va a apuntar guerra mundial z 2 tal vez va a ir a ver los inicios de dónde se ha iniciado el virus este no entonces ese es el presumidor no que teje y lo publica en línea no el presumidor también va a contar digamos toda la serie de los soprano en nueve minutos y eso también es lo que pasa harry potter los los ocho libros que tiene los ocho tomos te lo va a contar en un rato no de eso trata de eso trata de eso es típico el presumidor no pero si ves el juego no tiene nada que ver con el libro y si ves la película le faltan cosas que tienen el libro no es eso son las narrativas transmediales o sea nunca te dan completo ya en la película o completo ya en los libros o completo en el juego te dan otras cosas que están en la película que no están en el libro o te dan cosas que no están ni en el ni en la película ni en el libro pero si está en el juego el caso de de star wars no star wars encuentras cosas que no hay el mandalorian por el no mandalorian otra versión otro lado otras cosas no que no están en star wars que no estaban en star wars y es probable que tengamos todavía muchas de estas cosas más el caso de los avengers no a ver qué nos que nos dan no parece que lo que están prometiendo por ahorita con spider man que va a salir ahora en noviembre creo no es un tejido narratológico muy interesante no es cierto muy interesante y nada es algo que aparezca stark y otras no los muertos aparezcan no porque van a destrozar el tiempo fíjense dentro de la película narrativas destruyen universos lo que decía y él y las narrativas son universos construidos son universos universos narratológicos construidos no son esos no entonces va a convertir las películas no más o menos de tesor no películas de tesor en comedia no y que es todo tesorífico pero es un payaso que lo va a hacer digamos muy cómico ese es otro rasgo no y quienes se dedican a la docencia tal vez van a ver ustedes en sus cursos que cuando tú dices algo hay algún pillo que que dice ahí le convierte en una broma no los chicos están yo creo que este tiempo la figura retórica que se lleva y casi en todos creo creo que es el sarcasmo no tal vez bauman sería el más llamado a ver estos estos aspectos no el modo de hablar del joven es el sarcasmo no y sin ir más lejos quién es que qué serie hace más uso de esta figura retórica por ejemplo la ironía y el sarcasmo es dig van teori no es terriblemente o en algunas cosas ofensivas a las mujeres terriblemente me hagan un montón de premios y el sarcasmo se ha patentizado y escucho a los estudiantes algunos retomar este tipo de terminología no que que le es propia a esta serie pero nosotros la utilizamos o sea consumimos y después la volvemos y la consumimos pero a nuestro estilo lo hacemos en nuestro estilo este es otro rasgo no si bien había antes comunidades de fans no en cuanto a los películas en torno a los actores y demás no ahora este deseo de participar por ejemplo del joven de la joven del fan sea joven mayor o cualquiera no hay un deseo individual de participar y compartir un mundo narrativo ese es el reto no o sea el fan se reúne para eso has visto esto tienes este libro tiene has visto la película has visto este juego no tienes este juego los cómics no tienen nada que ver ni con la película ni con el libro ni con el juego son otras cosas entonces pucha tienes esto entonces siempre tienen algo de que compartir para hablar no algunos de los contenidos no de principalmente en la televisión se redistribuyen en línea y si no se distribuye por decir salen para montes que es un canal de televisión por cable no el joven copia el texto que ha sido distribuido o emitido por la televisión por cable copia y lo lleva al meme y a veces copia y lo vuelve un celometraje un pequeño videito no y lo vuelve a torno a lo trastoca como en los tiktokes lo trastoca y lo vuelve a publicar entonces estos contenidos no van a ser ligados a este aspecto y van a ser utilizados lo que nosotros vemos una película estoy viendo cuando estaba en boga esta serie que también sacó netflix coreana esta serie sobre el juego del calamar ya los memes empezaron a salir no sé cómo han utilizado cómo han empezado a redistribuir los jóvenes no y esto ya me llegó y este que qué cosas son estos así no ahí me llegó uno cuando estoy empezando a hacer mi tesis no uno dio bien peinadito el actor principal y cuando estoy terminando mi tesis o cuando estoy terminando la maestría creo que decía no y todo es desgreñado ahí no dejado entonces son aspectos de cómo los utilizamos y cómo nos llega no cómo nos llega cómo se está redistribuyendo algunas cosas y eso generalmente pasa con los que está con lo que es coyuntural no ya sea a nivel político institucional películas series los simpson eso lo han venido haciendo por muchos años y si creen que los simpson van a morir yo creo que no no los simpson utilizan muy bien lo que es el inter la intertextualidad no ve pero para ver los simpson tendrás que en algunas de sus de sus episodios de sus capítulos habrá que entenderlos viendo las noticias que están pasando en eeuu o personajes de eeuu porque están ligados ahí por eso los niños a veces yo no sé de qué ser una vez porque no entienden no no entienden porque porque los personajes que aparecen digamos son de una coyuntura estadounidense en algunos casos no entonces por eso creo que es más para adultos no por eso los simpson es poco probable que se termine digamos no porque ellos utilizan coyunturas a cada momento a cada momento cada día sacan costes nuevos por eso no se termina nunca no y generalmente les dan palo a los mismos estadounidenses en algunos no otros realizan los subtítulos y es obvio que hay quien lo traduce fíjense lo que les decía hace tiempo no cuando empezó a salir los libros de de harry potter empezaron a salir las películas no entre las películas salían en un idioma y obviamente querían como tenía una comunidad de fans digamos en en españa o en en alemania y había un chico que vivía en españa o por este lado antes ya yo voy a traducir no yo lo voy a subtitular ya si yo lo voy a traducir vos esto pon y vos subtitula entre ellos se mandaba y llegaron estas comunidades de fans llegaron tanto que si el libro salió por decir en alemán entonces en españa se reunieron ya empezaron algunos que sabían alemán y empezaron a traducir el libro capítulo por capítulo digamos en españa en algún país en algún en una ciudad digamos en madrid había un grupo que empezaron a traducir el capítulo 1 en suecia había otro grupo que empezaron a traducir el grupo 2 por este lado de latinoamérica otro tanto y después juntaban el libro distintas traducciones o sea esta comunidad fue muy interesante no porque el libro no llegaba a otros con otros idiomas pero ya querían leerlo entonces empezaron a traducir y ya no esperaron ahora a filólogos a lingüistas no y eso es lo que está pasando ahora no es lo que está pasando y y que nos ayuda por ejemplo yo mi inglés no es de los mejores no pero uno entra al internet y busca un un traductor y el traductor te dice tan estas cosas están entendidas por este lado están entendidas por este explica esto sin embargo nosotros sugerimos que se lo utilice de esta manera no o sea te da una pista para que tú puedas traducir algunas cosas y yo me aventuro a decir de que bien podría traducir un libro y entenderlo digamos un capítulo seguro que tendría algunos vacíos seguro que tendría algunos vacíos pero no van a ser sustanciales para que no se entiende la narrativa como tal no no se entiende estamos en este en este tiempo estamos no donde esto del internet principalmente en cuanto a los diccionarios te da un acceso increíble no o sea tú puedes traducir algunas cosas y tener un error mínimo un error mínimo otro tipo de comunidades de fans otros se van a convertir en prosumidor se realizan parodias de distintas narrativas esos principalmente se ven en el en el youtube no los youtubers generalmente no o sea van a ver algunas cosas películas información noticias y demás cosas y las van a convertir en chistes en bromas no en comedia y van a hacer parodias estoy viendo que en santa cruz están sacando este tipo de de género no los prosumidores ven alguna cosa y están empezando a parodiar y a muchas de estas cosas no y que también le gusta a los jóvenes quieren reír si nos gusta no es ahí me envían las caídas de las personas y nos gusta como las personas se caen y nos nos saca una risa o como los animales se tropiezan y demás cosas nos saca una risa no para estas cosas son las para las que pago por internet dicen incluso no están ahí fíjense este tipo de de comunidades de fans se van a convertir en prosumidores en qué medida esto por ejemplo de nosotros prosumidores tendríamos que convertirnos en youtubers todos los que están ligados a la docencia tendríamos que ser youtubers todos porque porque vamos a apuntar a explicar una cosa en en minutos no muy condensado no lo que está en el libro digamos en 100 200 páginas vamos a tener que condensar algunas cosas y darlas por youtube hacerlos entender así como uno no sabe nada del moodle y no sabe nada del classroom no sabe nada de no sé del sumo del mes y demás cosas te metes al youtube y en cinco minutos ya sabes hacer una cosa ya sabes manejar por lo menos no ya no necesitas un taller ahora ver a la universidad si no necesitas no son youtube que te haces o tal cosa que aprender como se cambia la imagen en el zoom o cómo puedo poner mi foto cómo puedo hacer esto cómo puedo manejar cómo puedo subir una tarea cómo puede subir un blog cómo puede subir un vídeo te dan y específico y concreto y más de uno no solamente uno entonces cada vez se va a ir especializando esto esto lo que estamos viendo las narrativas es en un mundo digamos en lo que más consumimos no pero lo que nadie consume por ejemplo ahorita yo estoy viendo en el youtube es a ver yo quiero aprender a platón y qué me puede enseñar sobre la justicia si son muy pocos consumimos eso por qué porque todavía siguen difícil siguen y bueno la filosofía es difícil lo mismo que la semiótica y la hermenéutica ya heidegger decía o heidegger decía de que nuestro lenguaje está creado para para hablar de entes no de cosas de objetos que vemos y tocamos y para esas cosas que no tocamos y no las vemos no tenemos el lenguaje pues por eso alude a la poesía no por eso nos resulta difícil por eso es que es que es el dasein que es el estar en el mundo por eso heidegger por eso lo ven difícil lo vemos difícil y platón vemos cuando nos habla del del uso del sumo bien del mundo de las ideas no entonces no tenemos youtube los docentes creo que estamos llamados a esto hacer entender y ser youtubers que es todo si es que no haya tiktokers por aquí el manejo del instagram lo propio pero en el youtuber tendríamos que ser muy hábiles nosotros tendríamos que ser muy hábiles a ver si todo va bien yo también sacar un un programa por youtube pero de información internacional que no hay en nuestro medio ojalá alguno de ustedes también se anime a hacer esto no no hay no no he visto un archondo empezó a sacar mapamundi por el bol creo pero hasta ahí llegó y después no vi otro programa de análisis y de noticias internacionales por ejemplo no no he visto en los en los medios nos dan cinco minutos y en algunos ochenta segundos no no de información internacional entonces estamos llamados yo creo a eso no armar narrativas primero informar nosotros y darlos digerido a la gente para que en minutos no puedan tener una clara una noticia determinada determinada hecho fenómeno las comunidades en línea otro otro tipos de fans que están en línea estas ya no son digamos la comunidad de fans en bolivia o en la paz o en el alto o en oruro en cochabamba o en santa cruz las comunidades en línea tienen un alcance mundial global puedes contactarte con los fans en china en japón no les digo que tienen sus traductores entienden hay gente que está en eso no los los kpopers ya deben sospechar algo de coreano no deben sospechar algo de coreano no voy a hablar del reggaeton no ve porque ellos deben hablar más disparates que nosotros no es cierto pero así está el mundo no nos comunicamos así el mundo se ha globalizado y los tipos de fans han entrado en una comunidad en línea a nivel global las formas de comunicación ese término money to money de muchos a muchos o de muchas a muchas no ese es un tipo de forma de comunicación ya tienen blog los chicos son capos para hacer blogs nosotros tenemos que hacer una maestría para hacer un blog a veces o un taller los chicos son hábiles y entras al youtube como se hace un blog plin como se pone esto plin plin en tres minutos en cinco minutos ya estás armando tu blog y son hábiles para hacer eso y esos blogs son visitados pero para sus propios intereses en este caso somos kpopers el kpop si yo quiero hablar de bts ya bts si tienes una foto de tal si esa foto nadie la tiene solamente así intercambian información intercambian souvenirs la bbc en 1999 fue quien organizó una conferencia en línea estos son los primeros de la bbc cuando empieza a organizar la conferencia en línea y a partir de eso se empieza a socializar se empieza a hacer conferencias en el mundial ahora se dice en tiempos real las conferencias en tiempos real invitas por el zoom y lo cuelgas al face y pueden entrar todo el que quieran ya ves puedes entrar y salir si te interesa bien pero las conferencias de una hora dos horas creo que nadie las escucha ya por eso ahora se sugiere didácticamente que sean 20 minutos 25 minutos media hora pero mejor si está entre los 15 y 20 minutos fin compañeros alguna consulta si acaso hay alguien que ha entrado posterior a a lo que hemos recomendado a un principio nada bernardo ¿quieres decir algo? sí buenas buenas tardes un comentario claro en los grandes relatos en las industrias culturales la narrativa interactúan con estas grandes producciones cinematográficas interrelación con los públicos prosumidores y todo un universo macro es decir de lo micro es decir de la cotidianidad de la transmedialidad cotidiana que no involucra obviamente las grandes industrias y producciones cinematográficas etcétera sino lo que vivimos actualmente ¿no? o la publicidad o las estrategias a escala pequeña podríamos decir con estrategias y métodos transmediales yo creo que tendríamos que dar también algunos ejemplos y comentarlo sobre lo que se está usando actualmente en el concepto de transmedia pero en los micro relatos podríamos decir cotidianos ¿no? entonces por ejemplo lo que pasa en la publicidad lo que pasa en las narrativas políticas que ya estamos viendo con el último conflicto que hemos pasado en las últimas semanas ¿no? entonces mi preocupación es sobre estos micro estos micro relatos en la perspectiva transmedial yo creo que sí gracias Bernardo a ver ayer antes de ayer yo bajé a la librería entre al baúl del libro y si alguien quiere adentrarse en este rubro por ejemplo ya he visto en política narrativas mediales en política ciencia política y la transmedialidad creo que titula el libro ¿no? si es que no los han comprado ya pero está un lleno entonces fíjense este tipo de lo que hemos hablado al principio ¿no? cuando arrancamos la clase las narrativas se tejen a todo nivel y los políticos son capos ya han leído esto esto que nosotros estamos llevando ya han leído hay gente que tienen asesores ya han leído están creando un tipo de narrativa crean un tipo de narrativa ¿no? y sobre eso se fundan algunas cosas lo que el ejemplo que les daba ¿no es cierto? a ver este de la ley ¿no? de ganancias ilícitas y lo que se viene la narrativa de la expresidenta ¿no? de la presidenta de facto ahora salió de facto por el otro narrativo entonces ¿han derogado la ley por completo de ganancias ilícitas? creo que no ¿no? creo que no porque han dicho seguimos en emergencia tienen que derogarla y demás cosas la han mantenido ahí mientras tanto la otra narrativa han cruzado la de la expresidenta ¿no? entonces hay gente que está tejiendo narrativas y a nosotros nos tocará leer cuál de esas es verídica o para qué está siendo utilizada habrá que confirmar con más argumentación seguro que sí ¿no? pero las narrativas se tejen a todo nivel a todo nivel algunas falsas y el fake news sirven muy bien para eso sirven muy bien para eso han leído ustedes el texto ¿no? y yo les recomiendo que puedan acceder al texto completo es muy bueno y no es el único por si acaso de moroso ¿no? hay más textos este de postverdad son muchos textos donde van a ver que se teje sobre mentiras generalmente sobre mentiras el problema de la discusión de la verdad es otro problema es ese otro problema de la verdad ¿vale? hasta ahí Rudy levantó la mano después Miguel Ángel Cañavir Don Alicia bueno yo me hace un comentario y estaba muy referido a esto que nos explicó sobre el consumidor y el consumidor que es el productor de contenidos yo recuerdo una investigación que publicó la Fundación UNID el año 2014 sobre el periodismo digital en Bolivia y más allá de las temáticas del periodismo me pareció muy interesante el primer apartado referido a crear un balance sobre el tipo de sociedad que tiene Bolivia y ellos identificaban bueno utilizaban las categorías de sociedad de la información y sociedad de conocimiento ¿no? y dentro de su investigación ellos plasmaban que el contexto boliviano estaba caracterizado por ser más una sociedad de información en el sentido de que y se concuerda mucho con lo que usted ha dicho ¿no? una sociedad que está acostumbrada simplemente a consumir información ¿no? tiene la intención de rebatir la información que consume y es por eso que de repente los fake news tienen más llegada en un contexto boliviano y aquí como un ejemplito quizá podríamos utilizar ese audio que circuló en Potosí cuando se estaba vacunando y les dijeron a varios comunarios que si se vacunaban iban a convertirse en hombres lobos ¿no? que de repente y aquí tomando su pequeña charla al principio sobre este tema de Levi-Strauss yo creo que tiene mucho que ver aquí dentro de la sociedad boliviana este tema de la valorización del conocimiento natural que creo que Levi-Strauss lo explica en su libro El conocimiento salvaje y yo creo que si entendemos más o menos cómo está construida la sociedad boliviana podemos empezar a construir nuevas narrativas un poquito más contextuales ¿no? Yo muchas veces veo las campañas y muchos proyectos de varios colegas comunicadores y de repente se cierran mucho en copiar modelos y estereotipos de otro tipo de contextos que no funcionan y que solamente alimentan esta característica de sociedad de la información al contexto boliviana ¿no? Y que no nos permite dar ese saltito a la sociedad de conocimiento que básicamente sí se vive en sociedades como las europeas donde la misma gente produce conocimiento ¿no? Y es algo que usted nos está explicando ¿no? Cómo consume y a la vez produce conocimiento y quizá y creo que aquí como una reflexión valdría nomás tener en cuenta que nosotros como comunicadores que nos estamos especializando en esta en estas ramas de la comunicación estratégica y tal tener el compromiso de más o menos plantear nuevas narrativas pero contextualizadas ¿no? a la realidad boliviana para más o menos promover ese salto al tipo de sociedad que tenemos solamente eso Listo gracias Udi ya me parece muy bien ¿no? Eso de los hombres lobos no había escuchado yo escuché en Oruro no sé si ustedes vieron cuando se aventó una garrafa creo allá y hubo muertos ¿no? y están atacando pasó un audio y empezaron a cesar están atacando por aquí están viniendo con dinamitas y con armas las tiendas los mercados empezaron a cesar por todo lado ¿no? o sea narrativas estrategias narrativas ¿no? y eso se produce por como le digo es que la sociedad boliviana incluso el vigil en una línea de coraje lo dice ¿no? la sociedad boliviana está muy muy anexada al conocimiento natural ¿no? y muchas veces incluso la teoría no es necesaria para que eso pasaba con las radios ¿no? no era necesario que alguien los capacite para manejar los mineros automáticamente empezaron a producir radio ¿no? desde las minas sin ningún tipo de conocimiento y es más o menos la característica que tiene el contexto boliviana y que me parece que es necesario entenderlo ¿no? para empezar a construir estas nuevas maestras y ¿no? eso habla el ya afinado Luis Amiro Beltrán ¿no? a propuesta de las radios mineros también bien había levantado Miguel creo Miguel adelante muchísimas gracias ¿cómo estás Miguel? buenas tardes voy a hacer una pregunta y una reflexión además a ver Miguel narrativas siempre hemos tenido ¿sí? sí las narrativas siempre se han dado desde todas las épocas sin embargo algunas han correspondido a la realidad y otras se vuelven una especie de ataque a la inteligencia de la gente para hacerles creer cosas ¿sí? mientras más débil y menos fuerte la capacitación que tiene la gente hay que creer todo como lo del hombre lobo o que todos van a morir dentro de dos años porque se han puesto la vacuna ¿no? y hay gente que resiste la narrativa de la iglesia de algunas iglesias es no te pongas la vacuna porque es la marca de la bestia y no les permiten a sus fieles ponerse la vacuna entonces hay todo tipo de narrativas entrelazadas con la posverdad etcétera pero hay algo que no puede sustituir y esa es la parte de la reflexión si se quiere nos pueden decir todo lo que quieran que ellos están tratando de por ejemplo el gobierno ¿no? dice ha suspendido el tratamiento de la ley pero no se ha archivado la ley pero ya las organizaciones de gremiales estamos hablando de gente que es la base orgánica del marcio ¿no? han dicho nosotros vamos a seguir en emergencia queremos la anulación de la once treinta y cuatro queremos la anulación del paquete de leyes diseñados con un mismo objetivo el control ¿no? entonces fíjense hace varios años Miguel Urioste Fernández de Córdoba era candidato por el movimiento Bolivia Libre y aparecía junto a unas chicas muy simpáticas con una sonrisa de oreja a oreja que parecía que estaba promocionando pasta dental no una campaña política en ese momento el comunicador más citado en Latinoamérica eso siempre nos repiten era su jefe de campaña y en mi clase o en su clase más bien yo era parte de la clase de don Erick Torrico le dije va a perder Miguel Fernández Urioste de Córdoba aunque haya partido temprano decía que el haber salido antes le daba una ventaja comparativa etcétera etcétera porque no está tocando temas de la realidad porque al final todo lo que se puede hacer como narrativa etcétera tiene un límite la realidad objetiva ¿no? y salió en último lugar recuerdo que Max Fernández estaba en el lago Titicaca y con un balde estaba pescados y decía estamos sembrando pescados en el lago Titicaca en ese momento daba sorna ¿no? daba risa sin embargo la gente entendía como que estaba atendiendo la necesidad de desarrollo del país el otro no el otro caminaba reía estaba con chicas simpáticas entraba al estadio etcétera pero nada más entonces yo creo por ejemplo que en este momento han tratado de poner cortinas de humo como usted dice para que no veamos el fondo de esto y claro es la vieja teoría del estalinismo ¿no? dos pasos atrás para avanzar en cuanto se debiliten se distraigan etcétera el zarpazo final y eso no existe no va a existir por lo menos en este momento se han chocado con un grave problema y el problema de ellos es o se orientan su política o es un no solamente su narrativa sino realmente su política o van a tener que vivir momentos muy difíciles y el país va a vivir momentos muy difíciles entonces si estás construyendo otra narrativa estás construyendo otra narrativa por si acaso por si acaso todos construyen narrativa no ve no ve hay los que narran y los que narran desde su subjetividad también algunos docentes nos han dicho no ha habido nada en el 2019 habían sido el internet lo que ha creado la realidad o sea el brutismo absoluto de la gente yo creo que es muy útil y hay que ponerlo en su verdadero lugar todas las nuevas narrativas cómo aprovechamos etcétera pero hay que tomar en cuenta que si no nos ponemos en el escenario de la realidad va a salir descalabrado cualquier cosa por ejemplo esto del twitter estaba muy interesante cuando los políticos hacen campañas desde su cocina se muestran como seres humanos comunes etcétera etcétera pero hay también momentos que eso está tan forzado o no corresponde a la realidad que la gente no les cree se aleja y en vez de servirles atenta contra su propia campaña solamente eso gracias gracias Miguel a ver está esperando Agustina ha levantado la mano adelante Agustina buenas tardes buenas tardes bueno estaba escuchando atentamente bueno frente a estas narrativas el tipo de educación también juega un rol muy importante para la reacción ¿no? entonces hay que ver que la idiosincrasia de nuestra gente por ejemplo estamos hechos desde la educación estamos hechos más para consumir no para reflexionar no para la autocrítica ni para la autoreflexión y menos creo para algo propositivo por eso es que si vemos estas narrativas muchos se dejan llevar y son personas se puede decir personas que son muy capaces o muy preparadas pero sin embargo bueno según su lógica pues obedecen a cierta narrativa o no somos capaces de reflexionar o nosotros mismos no somos capaces de ingresar a una autoreflexión pero eso es a base ¿de qué? por el tema de la educación la educación nos hace consumidores la educación hace que creamos la educación no hace que seamos creadores y desde un punto de vista positivo eso me parece que también es fundamental en esto ¿no? y cuando alguien crea una narrativa obviamente pues estudiamos la idiosincrasia de un grupo y saben cómo llegar y sabemos cómo llegar ¿no? qué es lo que puede agarrarlos y captarlos fácilmente y qué es aquello que puedes tú usar para que crean en lo que tú quieres que crean ¿no? en lo que debería ser la realidad y muchos usan eso para algo negativo no siempre para algo positivo entonces ese es mi modo de ver en este tema ¿no? que la educación juega un rol fundamental en este tema sí 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 muy bien yo os recomendaría para antes de dar la palabra a Flavia este texto es el se llama el rumor de los pitufos ya pero ahora encontré la tesis completa ¿no? yo tengo medios y mediaciones de Galindo ahí encontré el artículo este pero este es el libro por si acaso está libre en el internet todo el trabajo ¿no? es voz texto e imagen en interacción Margarita Sears Roldán es el el texto está libre en el internet por si acaso y el texto se llama el rumor de los pitufos ¿no? o sea relata un poco como los pitufos habían aparecido estos muñequitos de una serie de televisión y se hicieron unos souvenirs aparecieron los muñequitos en México en una ciudad de esas y empezaron a matar niños el rumor era ese ¿no? Margarita Sears junto a otros empieza a hacer una investigación de esto del rumor de los pitufos ¿no? entonces y más o menos a ver a dónde quiero llegar en su metodología hace un tipo de entrevistas segmenta tres tipos creo que son cuatro tipos de de personas ¿no? de la clase popular media y así más o menos y pudiente entre niños y niñas cuando les entrevista a los a los niños de la clase pudiente digamos Walter entre comillas estos dicen no esos cuentos de los pitufos eso es para para las sirvientas dice si creo que dice textual ¿no? para los que los que atienden las casas para la servidumbre ellos son los que creen en la llorona en los mitos de la llorona y esas cosas ¿no? entonces fíjense hay este tipo de de imaginario que tenemos creo que es una matriz también ¿no? yo os recomiendo que leen el texto un poco está ligado también a estas cosas que nos afectan a nosotros si a algunos nos afecta y lo que dice Agustín es cierto ¿no? nuestro nivel de de educación es clave en ese aspecto ¿vale? Flavia adelante gracias magíster buenas tardes buenas tardes de alguna forma he revisado el texto de Ferraris de Mauricio y todo lo que hemos llevado sobre la narrativa de alguna forma es parte de lo que es la construcción de la posverdad que es algo bien interesante y complicadito de entender ese texto pero me ha me ha interesado pero lo que dicen los compañeros incluso usted magíster siempre ha habido narrativas ¿no? sí siempre ha habido narrativas y un poco discrepo el que si nuestra sociedad no es un poco educada pero justamente las narrativas están construidas para manejar en su momento las masas pero en este momento ya es el uno por uno ¿no? uno vale por uno entonces justamente haciendo mi revisión de lo que son las fake news justamente y lo que dice uno de los autores Amoros se hace una difusión de noticias casi individual entonces la construcción de las narrativas están basadas en eso justamente para crear o reforzar las mentiras ¿no? porque justamente Ferraris habla de eso dice una verdad una verdad las mentiras como verdades alternativas y definitivamente otro de los de las de los de las premisas que me llaman la atención de este autor es que dice que la posverdad es el producto corrupto de la posmodernidad que es interesante lo que hace su revisión en todo el texto yo creo que el tema de la narrativa es es una herramienta que lo tenemos nosotros como comunicadores y seguramente lo vamos a tener como estrategas de comunicación ya sea en el ámbito político empresarial y definitivamente son pues para mí las narrativas son construcciones en este momento y en estos tiempos de la posverdad ¿no? lo que uno cree lo que uno considera que es su realidad y su y su verdad la empieza a narrar claro un claro ejemplo lo ponía Miguel Cañaviri cuando dice el 2019 dicen esto dicen el otro lo que pasa es que cuando se empieza a recopilar toda la información y se empieza a revisar definitivamente vemos que han surgido varios fenómenos a partir de las redes sociales con una combinación casi intencional con los medios escritos ¿no? que es sobre eso lo que quiero o estoy pretendiendo hacer mi mi investigación mi tesis entonces la narrativa pues termina siendo un buen instrumento un buen soporte un buen pilar para todo lo que viene a ser la irrupción de las redes sociales entonces yo creo que es muy importante que revisemos y que tengamos claro este tema como comunicadores como estrategas que vamos a hacer obviamente que en la discusión que tengamos en una asamblea o en una discusión apasionada que tengamos con algún amigo que tiene una posición política muy diferente al otro seguramente va a ser una 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 batalla de narrativas pero en definitiva si quien construye mejor y quien argumenta mejor claro que si su mentira y además quien va a ser el capísimo que va que va a convencer no entonces es bien interesante yo 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 lo tomo así a distancia no no quiero apasionarme con estos temas porque sé que como comunicador y como profesional este tipo de herramientas nos tiene que servir siempre para no y esa es una de las cosas que justamente en este esta maestría a mí me parece muy refrescante haberlo escuchado usted magíster escucharlos a los anteriores docentes a los compañeros que están de docentes que trabajan con jóvenes y que lo deben tener muy fresco lo que está sucediendo hoy en día es no 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 involucrarme mucho con la herramienta ni agarrar ni apropiármela simplemente que esa herramienta hay que ver ya conciencialmente como como profesionales como lo vamos a utilizar si es definitivamente para para reproducir un 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 discurso de 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 un político que está defendiendo cierta línea política que no quieren que se caiga porque eso dice Mauricio Ferraris no este tema de la posverdad es un filón conservador pero a la vez también es un asidero para el populismo no es me ha parecido bastante interesante simplemente esa ese comentario quería hacerlo licenciado y tal vez o Magister tal vez usted lo puede ilustrar mejor o quizá alimentar mejor gracias labia este es apenas un pequeño ingreso a las narrativas transmedia o a la medialidad lo que se llamaba todavía tienen ustedes un módulo que me imagino van a llevar posteriormente después de unos cuantos módulos donde profundizarán un poco más o tal vez refrescarán alguna cosa también de lo que nosotros hemos visto las lecturas apuntan eso siempre apuntan a rumiar y después volverlas a utilizar un poco tenemos que apuntar a eso y ustedes tienen que hacerlo igual algunas cosas van a darse cuenta que de la publicidad se han venido a las narrativas transmediales las narrativas cuando se construyen apuntan no más a cosas a personas que tienen un nivel académico otras no tanto y otras a veces apuntan al sentimiento o al estómago también tienen ese tipo de raíz principalmente se están manejando o han nacido para ser básicamente comerciales ahora se están utilizando en la política y parece que la maestra cae muy bien ahí en el sentido de que cómo se lo está utilizando en qué medidas se lo puede utilizar de la mejor manera posible y a veces lo que se pretende es que gane un candidato sea bueno sea malo y se pretende eso y utilizan con todas las herramientas que tenemos con todas las herramientas que tenemos que nos da también las narrativas como así planteadas nosotros sí adelante Miguel una consulta yo asumo de que los prosumidores lo que hacen es resignificar un producto cultural ¿cómo podríamos describir este proceso de resignificación en qué literatura nos podríamos apoyar para poder describir el proceso yo no resignificar no sé creo que he escuchado el término de semantización se ha empezado a dar este tipo de ese es típico de la modernidad todos los por ejemplo es típico de la posmodernidad yo les recomiendo hay un texto es de 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 la posmodernidad ligado a estas cosas es Leotard Jean-François Leotard es el que ya ha empezado a meter un poco la posmodernidad y el que ha trabajado en comunicación es Gianni Batimo la sociedad transparente se llama el libro también está libre en el internet en la sociedad transparente dice los medios antes el río es una analogía lo que hace el río estaba turbio no se veía si en el fondo del río en la base del río había peces o había piedras peces algas no sabemos que había basura no sé no ahora han venido los medios dice porque el libro salió ya hace mucho tiempo atrás creo que el 90 creo que salió no ahora vienen los medios y han transparentado el río ahora si podemos ver que en el fondo del río hay hay piedras había habido peces había habido un poco basura y algas o tales cosas este Gianni Batimo es un poco el que lleva es postmoderno por si acaso Gianni Batimo entonces es el que va a servir y ahora bien se podría aplicar lo que plantea Gianni Batimo con las redes sociales transparenta brutalmente tan al extremo que si a vos te están intentando corromper o tú has que intentar corromper a alguien algo pucha puedes grabar o sea ese medio que tenemos nosotros en el bolsillo que es el celular o el móvil nos ha ido transparentar tienes derecho a grabarle al policía que está deteniendo si es injusto por esto por esto por esto por esto le tenemos le tienen tesoro yo estoy viniendo de Oruro aquí en la carretera y un chofer no quería mover si no sé qué y veo y por qué me estás grabando por qué me estás grabando porque tú no te quieres mover que te voy a quitar y el sol graba y le tenía tesoro al celular a lo que graba en el celular o sea en alguna medida el celular transparenta alguna cosa yo no sé mucho de derecho pero sé que las imágenes creo como prueba no sirven en derecho en nuestra legislatura yo no conozco muy bien pero fíjense cómo es útil lo llevas al medio y en el medio miren cómo los policías le están pateando a un creo que un cocalero sacó en Fides creo ese programa que da Arandia ¿no? cómo está haciendo del otro lado cómo están haciéndole al policía cómo han tenido que ocultarse o sea son narrativas y se están dando significaciones y a cada momento se puede construir hay una señora dice en ese programa John Arandia justo con el compañero Espinosa cómo a esa señora lo están pegando y golpeando dice le mira le están agregando los cabines y la imagen está pues ahí yo estoy viendo en la televisión estoy viendo y cuando dice ah no y John Arandia dice no pero tengo todas las imágenes completas dice y resulta que la señora que estaba siendo golpeada el fragmento que habíamos visto había empezado a golpear a otras personas ella estaba molestando a otras personas o sea incitándole digamos entonces uno de ellos se queda es que no pero ha pasado fíjense cómo la narrativa se construye adquiere otro tipo de significado cuando nos muestran partes lo que algunos hacen en la Biblia dice en tal lugar dice tal cosa es que cuando tú extractas y le sacas de su contexto adquiere otro tipo de significación adquiere otro tipo de significación ahí entra la hermenéutica o sea hay que comprender y hay que leer todo el contexto ¿no es cierto? pero la resignificación la resementización es típico de la posmodernidad típico de la posmodernidad ¿no? todo adquiere incluso se han empezado a decir no pues yo interpreto así ¿qué me importa el mundo? lo que yo interpreto es lo importante y no hay pues eso ¿no es cierto? muy muy personal pues claro puedes tener una una interpretación ¿no es cierto? y el otro tendrá otra pero ahí tenemos que coincidir en algo algún algún punto tenemos que coincidir ¿no es cierto? y eso nos da la semiótica y la hermenéutica ¿no? bien este yo hasta aquí creo que llegué estamos ya cerrando el módulo listen Randy te dejaría el mando a vos yo habría concluido el módulo y hasta el miércoles yo estaría mostrándole las notas de estos dos módulos ¿no? del primer módulo creo que me faltan algunas creo que había un problema pero hasta el miércoles que es mañana pasado mañana pasado yo estaría entregando las notas en sus en la plataforma obviamente ¿no? de manera personal va a demorar un poco en el sentido de que se han presentado por grupos eso ayer me ha puesto en conflictos porque han mandado todos los del grupo digamos hay cuatro personas en un grupo y los cuatro han mandado entonces eso me ha puesto en conflictos pero aún así he calificado a algunos ¿no? pero de todas maneras yo creo que hasta el miércoles van a tener sus notas de todos de los dos módulos yo hasta aquí llegué conmigo muchas gracias espero que las lecturas sean así de su agrado ¿sí? ¿quiere decir algo Porfirio? sí por favor Adelante Primero disculpas ingresé tarde por favor y les tocaría por favor la última tarea ¿tenemos o no? por favor eso les tocaría reiterar ya a ver todas las tareas especialmente de este módulo se van a ampliar hasta el miércoles ¿ya? yo indicaré a la licenciada Jazmín para que abra la plataforma y ustedes pueden enviar porque sé que me han escrito algunos y algunas para que de repente no han podido por alguna circunstancia que han tenido problemas en su plataforma o en su red ¿no? entonces hasta el miércoles ustedes pueden enviar pero si es más antes mucho mejor porque a mí me va a permitir eso de que yo califique y hasta el miércoles tengan todas sus notas ¿no? y por lo demás yo creo que no hay nada de que preocuparse hay mucha gente que ha cumplido y yo estoy un poco satisfecho he leído los textos se han leído los textos y me parece muy bien ¿no? de eso es lo que se trataba el módulo y yo no creo que haya personas que hayan reprobado a no ser que no hayan asistido no hayan enviado ninguno de sus trabajos yo hasta ahí llegué con ustedes muchas gracias y nos estaremos viendo en el próximo gracias gracias listo gracias muchas gracias listo magister carlos realmente ha sido muy interesante listo un gusto no siempre pues compartir siempre con ustedes hay gente conocida espero que le aprovechen más esta manera nos vemos freddy chao gabriel chao marco moreno chao lidia lilian flavia porfirio y randy un gusto pues haber compartido igualmente magister muchas gracias muchas gracias magister bellísimo nos vemos nos vemos daniela nos vemos el reinaldo tarqui después que más está eddie nos vemos eddie flores gracias nos vemos portense bien y abrazos cuídense vacúnense compañeros hasta luego